Hola, hoy vamos a hacer un postre venezolano. Vamos a hacer un bien me sabe de coco. Un pastel increíble, cremoso, húmedo, con aquel sabor a coco intenso. Es glorioso ese pastel. Es uno de los pasteles más queridos de Venezuela y mucha gente ya me había pedido que lo hiciera, entonces hoy decidí hacer el bien me sabe de coco. Las personas venezolanas saben muy bien de que estoy hablando. Los que no son venezolanos yo les invito a que vean este video y después preparen la receta y ustedes verán que tengo razón. Les va a fascinar, se los garantizo. Palabra de amiga. Sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. 280 gramos de harina de trigo de todo uso, que es igual a dos tazas. 6 huevos. 200 gramos de azúcar, que es igual a una taza. Una cucharadita de polvo de hornear o polvo royal. Una cucharadita de esencia de vainilla. Un molde rectangular puede ser de aluminio, refractario, de acero, el que tengan a mano. De más o menos 30 centímetros de largo por 20 o 22 o 25 centímetros de ancho. En mantequillado y enharinado. Ok, vamos a comenzar haciendo el bizcocho para hornearlo y después entonces vamos a montar el bien me sabe. Vamos a comenzar batiendo los huevos. Vamos a batir los huevos hasta que ellos se pongan bien espumosos y por lo menos dupliquen su tamaño. Después comenzamos a agregarle el azúcar y después le agregaremos la harina y el resto de los ingredientes. Para que los huevos se pongan bien esponjosos tenemos que batirlos a la máxima velocidad aproximadamente unos 5 minutos. Ok. Observen como están estos huevos al cabo de 5 minutos. Ahora vamos a comenzar a agregarle el azúcar poco a poco. Después le agregaremos la harina y por último le agregaremos el polvo de hornear y la vainilla. Y siempre con la batidora encendida. Ok. En este momento vamos a prender el horno y lo vamos a poner a una temperatura de 180 grados centígrados que son 350 grados Fahrenheit. A esa temperatura vamos a hornear la torta y así el horno ya se va calentando. Vamos a limpiar un poco las paredes del bol. Que está lleno de harina. Ahora vamos a agregarle la vainilla y el polvo de hornear. Aquí tenemos nuestra masa para hacer el bizcocho para después hacer el bien mesado. Tenemos aquí el molde, vamos a vaciarlo. y ahora lo vamos a llevar al horno a una temperatura de 180 grados centígrados que son 350 grados Fahrenheit y el debería estar entre 15 a 25 minutos. Por lo tanto cuando yo lo retire del horno, yo les voy a decir exactamente el tiempo que estuvo en el horno. Acabo de retirar el bizcocho del horno. Estuvo exactamente 20 minutos a 180 grados centígrados. Ahora vamos a dejar que enfríe un poco para poder desmoldarlo. para después poder continuar haciendo el bien mesado. Ya nuestro bizcocho está tibio. Vamos a comprobar que esté desprendido del molde. Yo siempre les hago esto. El bizcocho está totalmente desprendido. Entonces voy a colocar una tabla. Aquí tenemos nuestro bizcocho para preparar el bien mesado. Vamos a reservarlo mientras preparamos la crema con la que vamos a hacer después todo el pastel. 2 latas de leche de coco de 400 mililitros cada una. O sea que son 800 mililitros de leche de coco. 6 yemas de huevo. 400 gramos de azúcar que es igual a 2 tazas. 1 taza de agua que es igual a 250 mililitros. Un cuarto de litro. Una cucharada de almidón de maíz, maicena. Media taza de ron que es igual a 125 mililitros. También pueden utilizar brandy o pueden utilizar jerez. La bebida que tengan a mano. Vamos a agregar en una olla una taza de agua. La ponemos a calentar. Y vamos a agregar el azúcar. Que son 2 tazas. Y vamos a comenzar a mezclar. Porque vamos a crear un almíbar con esta agua y con este azúcar. Esto va a hervir hasta que comience a espesarse un poquito. Pero no vamos a dejar que cambie de color. Ok. Ya está mezclado. Ahora vamos a dejar que hierva. El fuego tiene que estar medio. No puede ser a fuego alto. El comenzará a ponerse más espeso. Tenemos que dejar que hierva hasta que comience a quedarse más espeso. Ok. Al cabo de unos 10 minutos cociendo, el almíbar está prácticamente hecho. Miren como está espeso. Va cayendo así en hilo. Miren las gotitas como van cayendo. Se estiran para caer. ¿Se dan cuenta? El almíbar está listo. Entonces vamos a retirarlo del fuego. Ok. Tenemos aquí el almíbar de azúcar que hicimos. Entonces vamos a comenzar a agregarle al almíbar las latas de leche de coco. Y vamos batiendo constantemente. Ok. Y ahora vamos a comenzar a agregarle las yemas de huevo una por una. Y ahora para finalizar, agregamos la cucharada de maicena. Hay personas que no se la agregan. Pero yo prefiero agregársela porque así yo tengo seguridad de que mi crema va a quedar bien espesa. Eso es lo que yo quiero. Ahora que ya mezclamos todo muy bien, vamos a llevarlo nuevamente al fuego para que las yemas de huevo se cocinen bien y la crema se espese, que es lo que nosotros necesitamos. Lo coloque en el fuego nuevamente, pero tiene que ser a fuego bajo. Y ahora lo vamos a mezclar constantemente, constantemente, hasta que comience a espesarse. Tiene que ser a fuego bajo para que no se nos vaya a quemar y se espese como debe ser. Ya comenzó a hervir. Vamos a dejarla hervir un ratito para que espese un poco más, pero siempre removiendo. Ya está espeso. Lo dejé hirviendo más o menos tres minutos y ya está bastante bien. Así que voy a apagar la cocina para que se enfríe un poco, para después comenzar a hacer nuestro bien me sabe de coco. Voy a apagar la cocina. Voy a dejar que repose y mientras se enfríe un poco, voy a cortar el bizcocho. Ahora que el bizcocho ya está frío y que la crema se está enfriando para después poder armar nuestro bien me sabe de coco, vamos a cortar el bizcocho en rebanadas finas. Yo las estoy cortando más o menos del ancho de un centímetro. Ok, ya tenemos nuestro bizcocho totalmente cortadito. Ahora vamos a comenzar a armar el bien me sabe. Necesitamos de un refractario porque este es un pastel que no se puede desmoldar. Y entonces lo vamos a armar, lo vamos a preparar aquí dentro y aquí mismo se va a servir, se va a quedar allí dentro. Nosotros vamos a agarrar estas rebanadas que hicimos de bizcocho y las vamos a ir colocando y vamos a hacer capas. Después le vamos a poner un poco de la crema que hicimos, después ponemos otra capa y así sucesivamente. Ok. Ya coloque la base del pastel. Yo voy a bañar el pastel con un poquito de licor. Si ustedes no quieren hacerlo con licor pues no es obligatorio. Entonces voy a ponerle un poquito del ron que yo les había dado en la receta. Y ahora vamos a comenzar a colocarle la crema que preparamos con la leche de coco y las yemas de huevo. Vamos entonces a volver a hacer otra capa. Y ahora le ponemos otra capa de crema. Y ahora le ponemos otra capa de crema. Vamos a terminar de ponerle en este caso el ron. Y vamos a finalizar la crema. Ahora la gastamos toda aquí encima. Ahora para que nos quede bien antes de terminarlo lo que tenemos que hacer es llevarlo al refrigerador. Por lo menos unas 4 horas. Yo les aconsejo que ustedes lo preparen en la noche, lo metan a la nevera, al refrigerador y lo dejen hasta el día siguiente. Va a estar bien frío. La crema se va a compactar muy bien. Le va a dar chance de que el bizcocho absorba todos los líquidos, esa crema y se empape totalmente de la crema. Y este bien me sabe, va a quedar súper delicioso. Esta crema me quedó así amarilla porque los huevos que yo uso son caseros y los huevos siempre son más amarillos que los huevos normales que se venden por allí. Por eso es que tiene este color. Voy a cubrirla con un plástico. La voy a llevar al refrigerador, a la nevera y la voy a dejar allí toda la noche. Si ustedes lo hacen en la noche, pueden dejarlo toda la noche para el día siguiente y va a estar mucho mejor. Si ustedes lo hacen durante el día, tienen que dejarlo descansar en la nevera, en el refrigerador, por lo menos 4 horas, ¿ok? Yo lo voy a llevar toda la noche y nos vemos mañana. Transcurrida toda la noche, aquí está mi bien me sabe de coco que lo dejé reposando en la nevera. Ahora, yo lo que voy a hacer es con las claras de huevo que me sobraron de las yemas que utilizamos para hacer la crema, voy a hacer un merengue. Unas claras a punto de suspiro, para entonces colocar acá por encima para decorar mejor este bien me sabe. Así utilizamos las claras y no las desperdiciamos. Seis claras de huevo, media taza de azúcar, que es igual a 5 cucharadas, igual a 100 gramos. Una pizca de sal, que es más o menos un cuarto de cucharadita. Canela molida al gusto. Vamos a agregarle a la batidora las claras de huevo. Y vamos a comenzar a batir. Solamente después que ellas ya hayan desarrollado, crecido, entonces allí es que vamos a agregarle la sal y el azúcar. Esto nos llevará aproximadamente unos 5 minutos. Ya están tomando forma, entonces en este momento le voy a agregar la pizca de sal. Vamos a seguir batiéndolas y voy a comenzar a agregarle poco a poco el azúcar. Siempre con la batidora encendida, ok? Música Nuestras claras están perfectas, listísimas para entonces utilizarlas. Yo tengo una pistola que sirve como manga pastelera y estoy colocando mi merengue dentro de esta pistola para decorar el bienes sabe. Ustedes pueden utilizar una manga pastelera, pueden utilizar una bolsa plástica y le abren un huequito en la puntita para que pueda funcionar. O simplemente pueden ponerle con una cuchara, con una espátula, con un cuchillo, como ustedes quieran, es indiferente. O simplemente pues si no lo quieren usar, el merengue pues no lo usan y ya está. Música Ok, y ahora para finalizar voy a agregarle un poquitito de canela. A espolvorearle así por encima levemente. Música Y aquí está el bien me sabe de coco, postre venezolano, increíble, delicioso, lleno de sabor. A ustedes les va a fascinar, les invito a que lo preparen. Voy a cortar el bien me sabe para ver como quedó por dentro. Música Bueno, yo espero que les haya gustado esta receta del bien me sabe de coco venezolano. Ese postre tan querido que a todo el mundo le gusta y que es muy fácil de hacer. Yo quiero que ustedes vean esta belleza. Hay la opción de hacer el bizcocho como yo lo hice y hay la opción de utilizar las galletas, las plantillas que también sirven para hacer este postre. Pero así queda mucho más delicioso. Es súper fácil y con la receta que yo les dejo pues ustedes tienen que prepararlo porque les queda mundial de verdad. Y ahora lo voy a probar claro. Música 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 Dios mío, muy bueno, increíble. Música Y queda este bizcocho tan suavecito, miren como se deshace, es increíble de verdad, ustedes tienen que hacerlo. Música Y ya que están en el canal suscríbanse, yo les dejo abajo del video en la descripción la receta completa para que ustedes la copien y lo preparen así tal y cual, con todos los detalles. Música Sobre la receta está el enlace de mi canal así como de vuestro lado derecho también está el círculo que tiene mi imagen y ustedes pueden clicar en cualquiera de los dos que los lleva a la página principal del canal para que se puedan suscribir. Dejen sus comentarios de todas las recetas y en especial de este bien me sabe de coco venezolano, único, increíble y súper delicioso de verdad. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta y hasta allá, chao. Música Música